Les voy a mostrar otro encarné, vamos a cortar derecho, derecho, derecho Y que vamos a hacer, le vamos a hacer un tajito en el medio Tajito en el medio, voy a encarnar con la anchoa sola Que voy a hacer ahora, el anzuelito Le voy a encarnar, la anchoa la voy a clavar de donde le hice el tajo Y en el tajo voy a meter el anzuelo, todo el anzuelo va a quedar ahí, adentro del tajo Acá vamos a atar, hay un poquito de viento Está medio noreste me parece, norte-noreste Bueno y acá vamos a atar, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba Y vamos a cortar arriba Y lo que vamos a hacer con ese tajito que hicimos es esconder el anzuelo Ustedes si ven ahí, la muerte queda de este lado así, recuerden dejarla libre Y acá queda cerrado la parte que nosotros hicimos el tajo con todo el anzuelo adentro Este es otro en carne